And now I know my heart is a ghost town Así que en teoría no deberíamos de tener tampoco mayor problema Porque él es de combate largo, ¿vale? Ya que nos tiene que meter las cargas de la W Y para hacer mucho daño Y nosotros con la W pues nos vamos a gelear un montonazo Así que vamos a ir viendo cómo va Me voy a poner la E Hostia, Sivana, tío Lo llega a saber y me pongo la W Bueno, un lucky Bueno, Sivana no tiene un mal... Una mal waveclear Así que hace bastante daño Así que tampoco se necesita nada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, amigo Este Mordekaiser A ver cuándo deja la coca Porque no le hace bien Al pobre Bueno, yo ya te he hecho un pull, puta madre Vale, tenemos que tener en cuenta que ese Kha'Zix ha empezado por aquí Así que va a terminar en top seguramente Top o mid, una de dos Donde vea más factible el amigo el ganker Hostia O yo te gordo pa' mi culo Vale, para vos Necesito Necesito la W, tío Sí Por favor, déjame Hombre, ya Con el acoso, tío Dino al bullying Que pesado, tío Que pesadilla de chaval No le quieren en su casa, tío Y viene aquí a hacerse notar Para que le dé cariño, tío Y te den por culo, hombre Ya Venga, venga, venga Autotaque ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy fallando todo? Voy a tomar una poti Porque Uf, estoy ya tenso Estoy ya tenso Estoy fallando demasiados minions El monerío me está invadiendo Y Y no es lo que pretendemos Cuando las cosas empiezan así Ya Solo podemos pensar Que va para peor Vale, flasheo en la boca, tú O sea, le llega a tener aquí Cerquita Vale, le meto un flash en la boca Para que se caga encima, tú A ver, necesito gelearme Un poco Para que me entendáis Necesito pegarme Básicamente Y no puedo con ese Hijo de Freljord Hostia Pues no me esperaba Que me fuera a meter tanto La verdad Confiaba un poquito más En mi En mi sanación Hay veces que toca Comerse Un buen pene Para merendar Es lo que sucede De vez en cuando Hostia Estoy ya vivo Pero no pasa nada Le podemos ganar Lo que pasa es que He empezado mal He empezado con el pie izquierdo Y Y cuando empiezas así No llego Una lástima Una lástima Sadashfuck No debería de estar Pusheando La verdad No debería de estar Pusheando Pero bueno Tú Está Hanna Con una nueva skin Tío Que lleva una espada O es un super bastón De la polla Cósmica A ver Tenemos que tener cuidado ¿Vale? Porque este señor Ahora nos va a hacer Mucha pupita La pupita Que eso se traduce En En que nos va a fatigar Las nalgas Nos va a fatigar Las nalgas Y eso no está bien Nunca La verdad Babukake In the middle of the night No O si Que comes un pene Amigo Ataque básico Ahí está Madre mía Le ha hecho rusca el culo Tú Que bien Que bien Así sí Soy el único que está perdiendo Y haciendo el monger El puto este De tal manera Sabe cómo jugar contra mí Tío El puto Pero vamos En cuanto me haga Lo que me tengo que hacer Aquí Y se va a cagar la perra No hombre Por favor Déjame Para vos Vale Necesito gelearme I need healing Así está bien Estoy pensando No sé si Debería de maxearme La W Yo creo que sí Yo creo que lo estoy haciendo bien O sea El maxio está siendo Correcto El maxeo Es el idóneo No estoy geleando Así que Está bien Poquito a poco Poquito a pocos Amigos Podemos conseguirlo Podemos hacer el come vaca A ver chulo ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a farmear? Es un pussy Amigos Venite Venite Hombre Te meto un mazazo En la boca Te quedas Súper A gusto Te vengas Hombre Está pussy Perdido Tío Sabe Sabe cómo jugar Contra mí Así que Hostia Están viniendo por mí ¿Verdad? Me van a trajinar El culo O no Pues que ahora Tengo miedo De ir a guardear Ahí tío Es que voy a ir Y me voy a encontrar El pollazo eterno Tú Ya vais a ver Oh no Vaya Raro Ahora tengo que tener cuidado ¿Vale? En cuanto le baje del caballo Ya pues otro gallo Va a cantar ¿Vale? Va a ser distinto Muy bien Digo Me voy a esperar A que le metan El autoataque Para poder tirarla Y llevarme los Llevarme los dos Y al final No me llevo ninguno Y es como Chachi Chachi pistachi Joder tío Me tengo que Poner el flequillo Con grapas o algo Tío No para de bajar Venga Puseame tío Puseame Si es que Yo no pido Nada más tío Solo pido eso Un libre puseo Joder Que pesadilla De chaval Joder Que entiendo Que no te quieran En tu casa tío Pero por favor A mi me quieren Respétame hombre No te voy a dar Yo caricias tío Yo te parto la cabeza Y te violo luego Hostia Socorrito ¿Qué haces? ¿Un pocaidómano? ¿Te ha drogado? Vamos a ver Que me estás Violando pero Tampoco es para tanto No es un No me sé No sé Se ha venido Se ha venido muy arriba El pavo Ha dicho Ya está A tope Leroy Jenkins ¿Sabes? Le ha invadió El espíritu De Leroy Jenkins Y ha dicho Yolo Tú dale ahí Dale ahí A la torre Para atrás Amiguito Vale Y volvemos Ready to fight Calma 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 Adelante Que el ritmo No pare No pare Bueno Me voy a vaquear Me voy a vaquear Ya porque puedo Porque debo Porque es mi destino Es mi misión Es Pokémon Y me voy a hacer con todos Hasta luego Vale Con esto Y un bizcochocho Hasta mañana A las 8 Vale Con esto Voy a poder aguantar bien Porque tengo succión de hechizo Tengo daño Y tengo robo de vida Con lo cual Eso está guay Espera Un momento Esto no me da succión de hechizo Oye Antes daba succión de hechizo No Lo han nerfeado Tío O algo Porque antes yo sé Que daba Robo de vida Y succión de hechizo O sea Este ítem Era Digamos La polla con cebolla Y ahora ya no da eso Hola What Cura el daño infligito No sé qué O sea Tiene Tiene en plan Como si fuera El baile de la muerte ¿Sabes? Hay algún hijo de puta Por aquí En un matojo Que va a tirarme la ulti Y me va a violar O O es que se ha ido a FK Le ha petado un pulmón De jugar contra Mordecaiser Ah vale No Que está en el medio Hola Hola amigo Vale Está viniendo ¿Qué debería de hacer? Pues No estoy yo muy seguro De qué debería de hacer En este caso Es que va a venir con la ulti ¿Me entendéis? Entonces Puseo eso y me piro A mí los líos De este tipo No me molan Se lo puseo Ya el tío Se lo queda todo Y pim pam No sé dónde está Está por esta zona A lo mejor ha paqueado A saber qué coño ha hecho Tío A saber qué coño ha hecho La skin esa La skin esa es como Muy local coño ¿No? La Hanna esa Muy geisha Tiene pinta Joder ya O sea ¿Veis que al principio Estaba hablando bien? Y ahora de repente Pues tengo Ya no tengo nariz De repente así Hostia Socorrito Voy para allá Sé que me necesitáis Tío En los momentos duros Es cuando hay que apoyarse A ver hijos de la gran puta Venga Vamos a pusear Me vais a decir Mil mierdas Pero Yo quiero pusear Está drogada Que os lo diré yo Está drogada Esta tiene un mono Que no puede No puede con él Está drogadísima Hostia Kha'Zix Amigo Are you a Kai? Vaya outplay Que te he metido Amigo Yo lo siento mucho Lo siento mucho Porque Porque te metí Un outplay O sea Acabo de gelear A la Hanna O sea A la Nami Perdón Con mi W Y se ha quedado el Kha'Zix Aparte de que no tenía mana Se ha quedado como Eh Disculpe Es que como Mola mordekaiser Aparte ahora Con el incensario ardiente Tío Que lo han buffado Para que sea De tal forma Que tú también Te llevas mierda Eso es la polla De hecho me lo voy a hacer Me voy a hacer El incensario ardiente A ver que tal sale Hostia Socorrito Socorrito Una polla No era broma Era broma No, no era broma Sí, sí, era broma Mira La hija de puta En vez de salvarme a mí Va por el otro Qué maja Sálvame, hombre Que he sido un héroe He sido un héroe, hombre Qué mal Ha sido my bad Por mi parte Va a quedarme ahí Lo tenían guard Qué mal Hijos de Freljord Tío Hijos de Freljord Bueno Tenemos las botas Somos felices Vale Me voy a hacer el incensario Yo creo Incensario Canelita en rama Amigos El mana nos suda la polla Pero vamos Velocidad de movimiento Las curaciones aumentadas Cuando usas las mierdas Esta velocidad de ataque Y nosotros Joder Disculpa El retraso Ya no me permite hablar Y nuestros ataques Nos gelean Y hacen más daño Así que Woodshit, amigos Woodshit Buena mierda Si os lo diré yo Bam Dominating Vamos a ver Vamos a ver Amigos Si es preciso Te comes una polla En un guiso Uh He perdido ahí dos minions Pero bueno No pasa nada No pasa ni media Amigos Buah, Vayne Te vas a comer Un garrón de la gran flauta Amiga O no Madre mía Gosu Eres tú Uh Increíble Poder con Gosu ¿No? Tope La virgensita de Guadalupe Amigos La virgensita de Guadalupe Es la mejor, tío Es la de que Si no follo Que me la chupe Es brutal Yo cada vez que Que la rezo, tío Funciona A la mil maravillas Estoy yendo Déjame ir Y asistirte Yo sé lo que tú necesitas Una polla Con cebolla Es lo que tú necesitas Una pollita No más No más Una pollita No más No más Chalalalala Joder lo que corre Amigos Chalalalala Woh 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 Y ya está A la pusea Yo me voy Así sea Invocador Oh, me sigue Si se pira Me sigue Qué majo Qué majete es el tío Vamos, Clep O sea, que sinvergüenza Lleva al fantasmal El tío Encienda, amigos Encienda 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 Muchos cosas Hostia, ¿podemos hacer Llamadumbas, amigo? No Ya vamos a poder hacer Podemos hacer mierda Con tomate Con mucha mierda Y con poco tomate Pa Pa Como mola amor de Kaiser, tío Yo de verdad A la gente que no le gusta Este personaje Debe de estar loca Debe de estar loca Porque este champ Es el champ de Jesucristo O sea Jesucristo Llevaría este champ O sea Jesucristo Ya me da Jesucristo Si hubiera podido Habría llevado Maza, tío Para defenderse De todo Dios Se lia mazazos aquí Y se caga la perra Pero no lo hizo Así que Un look y chema Allá que vamos Hostia Está bien Como que Y fuera Y fuera Y aquí no ha pasado Nada, tío Y aquí no se ha sabido Nada Al respecto Cuidado, amigos Cuidado, Vayne Porque la noche es oscura Y alberga pollones Y ya te lo avisan En Juego de Tronos Cuando empiezas Hostia Pero que rápido Que va el tornado ¿No? ¿Eso desde cuándo? ¿Eso ha sido siempre así? Vamos con la W Que venga el medio mierda Este ¿Qué haces? Es que Digo, me ha puesto un guard Este pavo va a saltar Era súper obvio Entonces digo Bueno, ya está Está la mierda En compañía Menos mierda Ven aquí ¿Qué sinvergüenza, tío? Eso solo lo hacen Los sinvergüenzas, eh Ya os lo digo Los sinvergüenzas Hacen ese tipo de cosas, tú Ese tipo de cosas ¿Está, Til? ¿Te llevas una última a tu casa? Hala, llévatela En plan de jajas Buah, es que Amigos Para que veáis el calibre Esto funciona con minions O sea, esto 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 es buena mierda Le he matado De un suspiro De un suspiro, amigos Y ya está Así que bueno, chavales Si os ha malo la partida Dadle like Compartidlo con los amigos Y suscribiros para más vídeos De este estilo Hasta la próxima ¡Suscríbete!